que deja estragos y fuerzas de afectaciones, todos estos cambios climatológicos, los fenómenos también que vienen pues parte de huracanes y demás, pero quien nos tiene toda la información del clima es Carlet Salazar, ya está con nosotros y vamos contigo, Carlet, adelante. Muchas gracias, Patti, así es, ya estoy de vuelta aquí en Telediario Matutino con toda la información meteorológica para este inicio de semana, donde continúan las precipitaciones afectando a nuestra entidad en zonas del centro occidente y hacia el sur también en la península de Yucatán, debido a estos múltiples sistemas aportando condiciones inestables. La tormenta tropical Madeline ubicada frente a la costa de Jalisco afecta directamente a nuestra entidad, va a provocar fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y alto oleaje en las entidades de la costa. Las entidades más afectadas por este sistema, Nayarit, Colima, Michoacán y también nuestra entidad para estos próximos días, así que tómelo en cuenta a la hora de realizar sus planes y no olvide cargar con el paraguas. Este lunes en la Perla Tapatía, el cielo se mantiene medio nublado, la máxima para esta tarde 25 grados con chubasco ocasional, ya que el potencial para lluvia se intensifica para el día de mañana debido a la circulación de este sistema. Martes, miércoles y jueves, el cielo medio nublado, mínimas de 14 y la máxima de hasta 27 grados, ambiente vespertiro cálido y la lluvia se intensifica para mañana, así que tómelo en cuenta a la hora de realizar sus planes. Recuerde extremar precaución a la hora de manejar y hay que mantenernos atentos a las recomendaciones de protección civil por los deslaves o las inundaciones que estas precipitaciones pueden generar. En otros puntos de la región vamos a conocer las condiciones en Tepatitlán, donde continuamos con este contraste de temperaturas, mañanas muy frescas, mínimas de 13 para que se mantengan abrigados, sobre todo a tempranas horas del día, por la tarde alcanza la máxima hasta 26 grados, el cielo medio nublado con chubasco y tormenta ante Tepatitlán. En Puerto Vallarta es donde continúan estas lluvias torrenciales, alto oleaje, actividad eléctrica, máxima de 30 grados, ambiente vespertino bochornoso, sin embargo el cielo mayormente nublado con chubasco y tormenta para que tengan mucha precaución. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero continuamos con más aquí en Telediario Matutino, no le cambie.